Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Saludos amigos y amigas. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En el mundo actual, en el que tenemos tanta tecnología y tantos avances en las ciencias, todavía muchas personas mueren por la falta de la sensibilidad de aquellos que tienen más, pero que hacen cada vez menos, pues el egoísmo les hace centrarse en ellos mismos y en sus intereses, olvidándose de esta manera de que otros también necesitan. Y Jesús viene a hacernos saber que a Dios sí que le importa el dolor ajeno, que Dios es misericordioso y muy sensible a las necesidades de los más sencillos. Por eso, al encontrarse Jesús con esa viuda, cuya única esperanza era ese hijo, Él, al verla triste y desconsolada, se compadece de ella y le devuelve el deseo de seguir viviendo, pues le da sentido a su vida, porque Dios ha visitado a su pueblo y lo hace de una manera tan fascinante que todo el que lo ve no quiere jamás separarse de Él, porque Él es la vida misma y todo el que cree en Él no morirá para siempre. Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo es que un muerto, como el hijo de esa viuda, escucha a Jesús que lo llama y le invita a levantarse? ¿Por qué a nosotros que estamos vivos nos cuesta tanto escuchar al maestro que nos habla y no podemos poner en práctica lo que Él nos indica? Gracias por escuchar la palabra de Dios cada día. Prometo que Dios siempre estará de su lado. Apóyanos regalándonos un supergracia en YouTube. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.